¿Qué es la composición de un tipo de institución? ¿Qué requisitos formativos y competencias se deben exigir a esos miembros del comité? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad? Hemos visto que en una institución puede haber más que no se garantice esa imparcialidad. ¿Cuál es en definitiva la composición que se debe requerir? ¿Qué puntos básicos deberíamos confirmar y que os pueden ser de utilidad a la hora de establecer vuestro propio comité en la Universidad Michoacana? Por ejemplo, primero que cumplís con los requerimientos legales. Si tenéis una norma que tenéis que hacer caso y que tenéis que cumplir, que la composición esté relacionada con las funciones del comité. Es decir, que si el comité va a realizar todas esas funciones de supervisión, de hacer informes, etcétera, tenga una composición suficientemente exigida y con suficientes miembros para poder llevar a cabo esas funciones. Que tenga relación con el tipo de institución. No es lo mismo una institución que simplemente críe animales a otra que utilicen procedimientos muy complejos. Puede depender de los tipos de investigación que se realicen, de las especies. Es decir, no es lo mismo un criador de ratones, únicamente que solo críe ratones, a un usuario en una universidad con multitud de proyectos distintos, con especies complicadas, incluyendo primates, animales de granja, roedores, etcétera. Obviamente, la composición de un comité en una institución compleja debería ser más completa esa composición que en una institución más simple. Siempre habrá que tener unos mínimos y dentro de esos mínimos es lógico que haya participación en un veterinario que separe animales de experimentación de suficiente número de investigadores relacionados con las áreas en las que se trabaja, una participación externa a ser posible para evitar los conflictos de interés y la independencia de las decisiones del comité. Se puede extender mucho. Es decir, esa composición puede ser muy abierta. Aunque haya unos mínimos, es muy interesante que a esta, que por ejemplo, se añadan personajes como gente que sepa de diseño experimental, de estadística, de otras áreas, incluso de ética pura y dura. Ahí estáis escuchando, si es que todavía no os habéis dormido, alguien que sabe de ética o más de una persona que sabe de ética. Es decir, un comité puede, aunque haya unos mínimos, puede enriquecerse con áreas de experiencia que pueden ser muy útiles. Y además de haber una composición fija, mínima, puede haber una composición ad hoc. Por ejemplo, si un comité recibe un proyecto de una determinada área que es muy compleja y en la cual no se tiene experiencia, se puede invitar a participar en la evaluación de ese proyecto a algún experto externo con el cual se tenga confianza y que pueda aportar un grado de conocimiento útil de cara a esa evaluación. Respecto a las funciones del comité, hemos visto que es muy importante la evaluación de los métodos para paliar el dolor. Es decir, qué anestesias cuando se requiere, qué analgesia. La analgesia es un gran olvidado en muchas instituciones. Entonces, la gente utiliza las ratas, los ratones, no hace cirugías, en muchos casos no proporciona analgesia. A los animales también les duele. Y si uno aprende a cómo se comporta un animal con dolor, aprende a distinguirlo. Hay que dar siempre anestesia y analgesia cuando se espera un dolor en los procedimientos. Hay que describir los puntos finales humanitarios, lo que se llama los human endpoints y cómo intervenir en esos momentos. Los puntos finales humanitarios son esa definición del estado del animal en la cual el animal ya está sufriendo suficiente o demasiado o pasado un punto a partir del cual consideramos que no es justificable que sufra a partir de ese momento. Por lo cual, eso se llama el punto final humanitario. Tiene que estar definido en cada protocolo y a partir del cual o sacrificamos el animal o se le trata de alguna manera para paliar ese sufrimiento. ¿De acuerdo? No sé si queda claro el concepto, si lo conocéis o no. Pero es algo que hay que definir para cada proyecto. Puede estar basado en una pérdida de peso del animal, en unos valores bioquímicos o en lo que sea, pero tiene que haber una definición. Tendremos que definir y evaluar, por otra parte, los métodos de eutanasia, la formación y capacitación del personal. Es decir, un proyecto puede estar muy bien hecho, pero si vamos a trabajar con certos, por ejemplo, y nuestro personal no ha tocado nunca un certo, primero tendremos que asegurarnos que el personal está capacitado para hacerlo. Y tendremos que evaluar también el uso de las sustancias peligrosas, biológicas, radiactivas o químicas o de cualquier otra naturaleza. Dentro de las consideraciones especiales, también tendremos que evaluar, como comité ético, qué pasa si observamos durante el seguimiento que hay resultados inesperados. Es decir, pensamos que es un proyecto, por ejemplo, un protocolo que no va a generar gran daño, pero podemos darnos cuenta por el camino, por llamarlo así, que los animales sufren más de lo esperado. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Ya hemos puesto antes el ejemplo. Hay proyectos o protocolos, procedimientos, que requieren restricciones de agua o de alimento. Eso tiene que estar bien justificado y tendremos que evaluarlo. Por ejemplo, hay procedimientos que requieren múltiples cirugías y es algo que hay que justificar muy bien también. O, por ejemplo, el uso de drogas de compuestos no farmacéuticos. Cuando no se utilizan compuestos comerciales, hay que justificarlo muy bien porque pueden no tener un control correcto y pueden generar efectos indeseados. Estos son algunos ejemplos de consideraciones especiales que podemos encontrar en un protocolo. Respecto a la gestión interna, también podemos discutir quién debe ocupar los puestos clave del comité. Vosotros estáis en una universidad. ¿Quién debe ocupar los puestos clave? ¿Un investigador? ¿Un veterinario? ¿Un jefe? ¿Una autoridad importante? ¿Quién debe ocupar? Eso es un punto a discutir. En instituciones grandes, como a veces pasa en universidades muy grandes, con distintas facultades, por ejemplo, ya que es una universidad, os puedo poner ese ejemplo, en una universidad que tiene, imaginémonos, facultad de medicina, de ciencias, de veterinaria, de biología, de farmacia, de áreas distintas, cada una con su biotérico y su programa, que es mejor que haya un comité, haya cúmplice igual para toda la universidad o uno por cada facultad. Son cosas a discutir y no hay una respuesta única que es la mejor, sino simplemente que lo que se haga, se haga con razonamiento, con sentido común y que el resultado sea correcto. ¿Qué procedimiento de información al responsable institucional existe? Existe, es decir, otros problemas que vemos en las visitas es que a veces todo lo que hace el comité se queda dentro del comité y no se corrige nada. La gente que manda en la universidad, en vuestro caso, tiene que saber lo que hace el comité y si el comité detecta fallos importantes, si eso se reportan a la autoridad institucional, y la autoridad institucional tiene que ejecutar las medidas correctoras propuestas, por ejemplo, por el comité. Muy importante también, qué proceso de deliberación. Tiene que haber evidencias de las deliberaciones. Tiene que haber. Pueden ser vía electrónica, vía correos electrónicos, vía reuniones presenciales, pero tiene que haber evidencia de que existen deliberaciones sobre los temas importantes. También se puede, en el funcionamiento interno, se pueden distribuir actividades, hacer subcomités. Es decir, si nosotros tenemos un comité en una universidad de diez personas y queremos periódicamente visitar la instalación, pues quizás no es necesario que las diez personas lo hagan cada vez, sino que cada vez lo hagan tres o cuatro y que remitan su informe al resto del comité, por ejemplo. O que no todos los protocolos los evalúen las diez personas, sino que las evalúen cuatro o diez personas de cada comité y se repartan las confidencias. O, como hemos visto, qué preguntas debe tener el formulario de solicitud de protocolos o proyectos. Es algo a discutir y que cada comité tiene que desarrollar el suyo propio, a no ser que exista uno determinado por ley. Por eso mismo tendrá un comité...